bueno amigos en estos momentos nos encontramos en los carriles de la escondida aquí en santa molina jatepec donde ha habido ya varias carreras muy interesantes muy interesante y bueno también así es nada más chicas guapas que hay vale bien el hijo de la vallada el capo de capo bueno pues estamos aquí en este lugar ya en este momento viene a correr el candidato de rancho la fundadora de nuestro amigo marcelo iván y agustín pero mientras disfrutemos de este espectáculo ecuestre esta es la carrera estelar es revancha señores bueno ya está en este momento anunciando al candidato y a la tania la carrera estelar vamos a ver qué pasa ya se están demorando hay un detallito ahí esperemos que se cumpla este compromiso porque es una revancha así que es importantísimo la carrera hay mucha preve mucha priorita aquí a esos carreros que le gustan la carrera pues saludo para el chivo enseñando el chivo ese de rojo que tiene cuando ya está en este momento anunciando al candidato y la tania la carrera estelar vamos a ver qué pasa ya se está demorando hay un detallito ahí esperemos que se cumpla este compromiso porque es una revancha así que es importantísimo la carrera hay mucha preve mucha priorita aquí a esos carreros que le gustan la carrera pues saludo para el chivo enseñando el chivo ese de rojo que está ahí viene está el candidato y la tania en los carriles vamos a ver qué pasa más al ratito ya la gente empieza a hacer sus apuestas bueno amigos pues la vista se hizo para mirar y vamos a tomarnos por acá la cámara están anunciando la carrera estelar me voy a dar la vuelta bueno valle está con el candidato por lo que vemos aquí se viene la plaza de valle así que vamos a ver vamos a ver mira nada más ahí va la tania una yegua que ya perdió ante el candidato bueno hoy es una revancha por ahí corren las apuestas esto se divierte que quiera apostar a que apuesten que no a toda madre se divierte así es amigos estamos esperando la carrera estelar entre el candidato y la tania la revancha podría decirse que a toda madre lo estamos pasando aquí hola doña maria saludo para doña maria que anda presente aquí están los de tres marías borrachos con ellos solos pero bueno se divierten a su normalidad estos de tres marías ahí están las verdes tres marías ahí están los de valle está chavarrelle que varias veces se ha muerto según y no se ha muerto ahí están los de paso nuevo bueno amigos pues ya están allá ya están adentro los caballos es cosa de nomás es cuestión de esperar nada más esta carrera que es muy importante para muchos sobre todo para los que conoces de carrera yo no sé ni madre pero aquí estamos pero bueno también le llamamos el gusto y el sabor a los que les gusta la carrera y que ven nuestra página hay otro caballito hay caballos por donde quiera ya están los caballos allá los chocis nerviosos por ahí vemos al presidente de valle nacional por ahí vemos al presidente de al presidente de jacatepec cadier también anda por aquí la selfie no puede faltar se viene se viene aquí está ahí ya no da tiempo ahí anda el chivo repartiendo puro de a 50 pesos saludo para la banda de santa fe y la marca está presente tres marías valle nacional jacatepec tuccepec ya ya se ya se ya están allá ya están adentro señores ya están adentro señores en estos momentos es cuestión de segundo así que es cuestión de segundo en estos momentos y no vamos a hacer repeticiones así que con esto nos vamos es el candidato y la tania señores la revancha no gano pero como me divierto y bueno ahí están otros caballitos paseándolo poniéndose al mejor postor para próximas carreras carreras de compromiso que se ponen más interesante aquí en todos los carriles y bueno en estos momentos hay nervios ahí amigos hay nervios en las puertas como le llaman ellos y pues a la realidad te llaman ya madre que? 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 No pasa nada Tranquilo hijo Tranquilo brother Bueno se está demorando Que esa palabra pasando Ahí vienen ya Señores Vean al candidato Se vea pareja la cosa pero el candidato se roba Se roba el escenario otra vez La gente pelea Que bárbaro A ver señores Vean nada más Todo el mundo enfocado No saben de caballo Algunos pero ahí están Ganó el candidato Pero bueno aquí se va a ver si es claro O estuvo cerrado el encuentro Ganó el candidato No sé si claro no pero ganó Va rompiendo récord El candidato señores Vean como la gente celebra Todo el mundo apoyó Y otros calladitos Los que calladitos Pues fueron en contra Le apostaron a la paña Le apostaron a la paña Ahí está la previa señores Esto es lo bonito De las carreras de caballo Chingada madre Se pelean Hasta por 20 pesos Pero Es parte Del show Obvio Es un hecho que ganó el candidato Ahorita van a ver si ganó En faja O ganó claro Pero el que ganó el candidato No hay otra Vemos a don Marcelo Ahí Celebrando con gana Porque pues Es su caballo Ahí vamos a Gadiar también Tratando Va a buscar a convivir Con el El amigo Marcelo Bueno Ahí vamos a ver La respuesta Ahorita con la pantalla La pantalla no miente Fue claro Oigan ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno Pues ahí está amigos Ganó el candidato No claro Pero ganó La revancha Se le ganó A la Tania Por segunda ocasión Ya acabaron la tortilla Ya acabaron la tortilla Marcelo Iván Contento Porque está haciendo bien Su trabajo En cuidar al caballo En entrenar al caballo Se lleva pues Cuestión de tiempo Laboral Esfuerzo Y sobre todo Gastos económicos Para mantener un caballo En óptima forma Como es candidato Que a pesar de los años Sigue siendo veloz Saludos para Marcela Para el jefe Para doña Mari Y para todos En estos momentos Aquí te va a decir El pleito De que el fuego No fue claro No importa Pero Cantar candidato Aquí lo que pelean Son lo que reclaman Que no fue claro Y bueno Son lo que perdieron Así es amigo A ver por aquí Nos mandan a mandar salud Para Mexicali Un saludo Para Mexicali Para mi servita Alexis Cuñón del Ramiro Cuñón del Rambo Toma agua El Rambo Ya hace todo lo contrario A ver si habla con él Pues ya se van amigos Ya se van La gente no quedó contenta No sé qué pasa No sé qué pasa Pero de que ganó candidato Obvio Nada más que eso De claro De faja De chipo De no sé cuántas Madres Pues ahí donde está el detalle Saludos para todos Amigos Bueno amigos Bueno amigos Pues ya acabó la carrera El candidato y la Tania No sabemos No vamos a tener controversia Para muchos Si hubo claro Para otros No Eso dicen los apostadores Pero en realidad Que ganó fue el candidato No de la manera que se esperaba Pero Para los apostadores Pero de que ganó Ganó Así que Felicidades a todos Los amigos que Se apasionan Por la carrera Hombro de Chihuahua Y pues a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Habrá una tercera carrera Quién sabe Es la incógnita Vamos a esperar Qué va a haber pasado Vídeo